Buenas noches, realmente esperaba esto, esperaba esto, siempre la experiencia te indica los caminos a seguir, la grandeza de un equipo se ve en este tipo de circunstancias, la pérdida de un partido solo en 5 minutos, que te deja casi nocaut, es sumamente dura para cualquier equipo, por más importante y por mejores jugadores que tenga, esto era muy duro, pero esperábamos que el resultado de todo lo que trabajamos pueda dar resultados y hoy lo conseguimos, esto habla nuevamente de la grandeza de este grupo de jugadores y realmente volver a un mundial con ellos era un deseo muy grande, por supuesto que lo quiero compartir con cada uno de los colombianos, sin ninguna excepción, abrazaría a cada uno de los colombianos porque siempre han apoyado a esta selección y sé cómo sufren cuando las cosas no se dan y el apoyo estuvo siempre, nosotros salimos de Barranquilla estos días y el público siempre el aliento, que van a lograrlo, van a lograrlo y eso yo lo quería destacar.